Un día tu padre todo excitado te pone el nombre Au, el cual significa sexo en público. Gracias a ese nombre todos en la escuela te hacen bullying. Pobre cosita fea. La cosa aquí es de que nunca pudiste vivir una vida normal, desde ese día llegando al extremo de pensarte que todos los chicos son la peor cosa y de que solo quieren cogerte. Acompáñame a ver el resumen de la chica que anda con inseguridades. Esta es la historia de Au, una chica de preparatoria la que tiene inseguridades con ella misma y está más que claro decir que con los chicos. Esta tiene el pensamiento de que todos los chicos se la quieren coger. Bueno, que un día aparece un tipo llamado Takumi, el cual es un papi hacia todas las chicas. Es un papucho, su cara parece tallada por los mismos ángeles. Este intentará entablar una conversación con Au, ya que al parecer este anda enamorado de ella. El único problema es de que nuestra protagonista piensa de que solo se la quiere tener para el momento, pero bueno, ya saben a qué me refiero. Bueno, que hago al comienzo lo ignora, ya que no busca ese tipo de relaciones, ya que el sueño de ella es estar en una universidad muy lejos de donde ella vive. Aguanta, y ustedes dirán, ¿por qué Jack? El problema aquí es su papá, quien vendría a ser este Lolo. ¿Entendieron el chiste? Ok, mal chiste. La cosa es de que quiere estar lejos de este viejo enano, ya que este es uno de los escritores más reconocidos de la ciudad. Pero no por lo normal, sino que este escribe novelas cochinas, o sea, de ceto salvaje. Bueno, regresando con la historia de Au, pues un día su profesor de educación física le ordena de que entregue un uniforme a Takumi, ya que este estaba en la enfermería. Bueno, que esta va toda armada de valor, de paso con la idea de decirle de que le dejen paz, ya que esta no quiere nada con él. Pero cuando estaban en plena charla, pásalo inesperado. ¡Pero qué imbécil! Bueno, que Takumi no lo toma mal, y pues aprovecha el bug y se termina declarando a Au. Hazme un mundo de caramelo, llena el aire con algodón, que los dulces caigan del cielo. Au no le da una respuesta clara, pero se toma a pecho la declaración, al punto. No puedo sacarte de mi mente, solo quiero tenerte presente para acariciar. Bueno, que después de esto, Au se propone rechazar a Takumi, ya que esta sabía de que no le iba a hacer nada bien, y pues termina yendo a la preparatoria todo uniformada. Como las chicas inteligentes, aburridas y odiosas. Bueno, que esta en vez de generar asco en Takumi, pues genera más curiosidad hacia ella. Y todo termina en una charla, en donde Au le dice de que lo pensará, o sea de que pensará si en realidad piensa aceptar su declaración. ¡Ay, el amor! A esto, Takumi todo confiado intentará entablar más conversación con Au, pero que esta siempre lo malentiende y termina agrediendo al pobre. Y bueno, que poco a poco tendrán momentos juntos y eso. Hasta que llega el viaje escolar, pero de que a Au no le gusta la idea de ir, porque tenía en mente de que podrían pasar cositas malas. Pero de todas formas, va, ya que su viejito, este renano recuncha la... ya, le obligó a ir. En este viaje, Au tiene roces con Takumi, y como ya sabrán, en el cole siempre hay morras castrosas, las cuales andan de chismosas toda la vida. Y pues terminan obligando a hacer cosas a Au que ella no quería. Bueno, que en un momento en el que Au quería cagar, termina saliendo corriendo del baño, ya que vio una mano debajo y pues terminó con la falda... ¡RICO! Takumi se da cuenta, pero este no sabía cómo decírselo a la cara, y termina haciéndole señas a lo que Au se lo toma como propuesta de seto salvaje. Esta termina desmayándose, ya que había pensado lo peor, cuando Takumi solo quería decirle de que se le había notado una nalga. Después de esto, no todo es bonito, ya que de la nada llega una foto a la casa de Au, en donde se mostraba a Takumi con una chica. Esto hace de que Au desconfíe más de Takumi, y pues la chica que andaba en la foto era Miyabi. Ella es una ex amiga de la infancia que tenía Au, pero que no se alarmen, ya que la foto estaba editada. Después de esto, se nos muestra de que Miyabi le decía a Au de que Takumi se le había declarado hace tiempo en una cita. Pero bueno, que esto hace de que Miyabi haga una competencia con Au. A todo esto, Au pensaba de que Takumi era el culpable de todo esto, pero bueno, después de hablar con su padre, pues termina pensando de que ella era la culpable o la mala, ya que nunca le dio una respuesta clara a Takumi. Después de esto, Au acompaña a su padre a su exposición de su novela erótica, y adivinen qué. No me digas, 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 yo puedo adivinarlo, no me digas, no me digas, no me digas, por favor, no me lo digas, no me lo digas. Dímelo. Resulta que Takumi estaba en ese parque con la rubia esa, y terminan viéndose la cara, a lo que Au siente celos de la rubia, eso, y bueno, que se terminan separando. Y bueno, que al salir del parque, Takumi se pone raro, a lo que Au lo sigue atrás para ver a dónde van estos dos, y pues terminan yendo al telo. Y terminan entrando al telo. Eso tuvo que doler. Pero no hay pedo, ya que estos no logran entrar ya que son menores de edad. Y bueno, que Au en su casa de tanta carga mental, termina desmayándose en su ducha, pero de la nada llega Takumi y termina llevándola a su cuarto. Aquí esta le reclama el porqué de esto, y le echaba en cara de que él ya era un experimentado, y pues de tanta discusión, Takumi le dice gritando. ¡Paletazo! Ok, no. ¡Oh, tete! ¡Tagra! ¡Quedé como un tonto anoche! Au al escuchar esto, siente más confianza en él, y consigo misma. Bueno, que Takumi al comienzo tiene roche, pero después sin pedo se arrincona a Au contra la pared, y le pregunta si ella ya tenía experiencia en esto. A lo que esta le dice que nunca tuvo esa experiencia, y termina llorando, y termina también tirándole la mochila, ya que tuvo miedo al momento de que la arrinconó. Bueno, que después de días, Au es acompañada por el asistente de su padre, y van a un festival, a estos se encuentran con Takumi, el cual estaba de sorpresa ahí trabajando. Pero este se pone celoso, al ver de que Au estaba acompañado con un tipo, y pues termina cargándola en su espalda, y se terminan escapando. Bueno, después de esto, ellos tienen una charla, a lo que Takumi le dice de que ahora él hará todo lo posible para que ella se enamore de él, a esto, Au se siente... Lo malo aquí es de que, terminó siendo rechazada en la universidad en la que quería entrar, y después de esto, se propone estudiar. Días después, esta va a la playa, a lo que se termina encontrando con Takumi, a lo que esta le dice... Ya no sé qué hacer contigo, a cada rato vienes, anoche te he soñado, no sé qué hacer... Nah, mentira. Esta termina entrando a la playa con Takumi, y así enseñándole a nadar. Bueno, que después de eso, pasan momentos felices y todo, llegando al extremo donde Takumi le dice de que él está enamorado de ella por sus sentimientos, y no por el cuerpo. Pero también, como toda pareja, tienen problemas, a lo que Takumi le da un tiempo para que esta se prepare para la universidad. Bueno, que después de eso, llega un festival del colegio, a lo que Au participará en una carrera de atletismo, a lo que Au se prepara y termina ganando, pero no por la preparación. Si no, porque su padre le hizo pasar un momento de vergüenza, diciendo que su sostén es Copa G. A esto solo quería terminar la carrera para agarrar al viejo enano ese y sacarle la... Bueno, que después de esto, ellos dos tienen un beso, a lo que Au se mostraba muy avergonzada, pero al ver de que Takumi no mostraba ni la más mínima inseguridad, ella pensaba de que él ya era un experimentado en esa parte. No me parece que este chico sea muy listo. Oye, toda una morra tóxica esta. Bueno, que ella se pone en su plan, a lo que esta no sabía de que Takumi también había dado con ella su primer beso. Bueno, que Takumi termina encontrándola, y pues charlan sobre los problemas que tienen y arreglan todo, y pues se la termina besando. ¡Ahí no! ¡Ahí no!